En la Casa de la Juventud, desde el colectivo Históricamente Histéricas y con motivo del Día de la Mujer, se realizó un taller de arte-terapia, donde las participantes compartieron experiencias difíciles de su vida y las expresaron a través del arte. Bueno, ayer empezamos como con una meditación, como de concentrarnos en nuestros propios pensamientos y ya luego lo empezamos a liberar por medio de la conversación y al mismo tiempo estuvimos haciendo el taller de arte de collage que nos lo dio la compañera Angélica. Fuimos soltando eso a través del arte y de los papelitos, de las texturas, de rasgar, de sentir como todo eso y dejar que fluyera más que tener un resultado estético, era como eso de liberar ese tipo de cositas que estábamos trabajando en eso. El taller quedó plasmado en este caso con la técnica del collage, que fue expuesto en la Casa de la Juventud con otras obras de artistas del municipio. El taller va dirigido a toda una comunidad en general, quisimos más que nada enfocarnos como las mujeres porque sentimos que era un momento y un ambiente y un lugar donde podíamos liberarnos y despojarnos de muchas cosas que nos dolían y que solamente nosotras como mujeres podíamos entenderlo muchas veces. En lo que más nos enfocamos fue en como en despojar, en sacar todo eso que nos dolía, en sacar todo eso que habíamos cargado durante mucho tiempo y nunca lo habíamos hablado porque no habíamos tenido el lugar y no habíamos tenido como la empatía de que alguien que hubiera pasado algo similar sintiera ese dolor que sentíamos nosotras. Bueno, hay muchas personas que lastimosamente no cuentan como con un apoyo donde puedan como liberar muchas cosas que de hecho pues ayer estábamos liberando cosas desde la infancia. Habían personas que no tenían a quien contarle cosas que habían vivido hace más de 20 años. Se espera seguir generando estos espacios seguros para mejorar la calidad de vida de las personas además de hacer una expresión artística valiosa.